Los vehículos de la concesión nos colocan los peajes de Palmira. Quiere decir que no entendemos, ni por razones matemáticas, ni por razones de alto gobierno, ni por ninguna otra razón, por qué los palmiranos tenemos que pagar las obras que se hacen en otros sectores y por qué, bajo el peso de los...